Bienvenidos al tercer día del Gran Slam de Judo en Dusanbe, uno de los eventos más vibrantes de la gira mundial de judo. Hoy los pesos pesados toman protagonismo, encarnando el respeto y el honor que comparten este deporte y esta nación. Mientras presenciamos la cumbre de la destreza del judo, recordamos la increíble hospitalidad y el rico tapiz cultural que hacen que Dusanbe y Tayikistán sean tan extraordinarios. En más de 100 kilos, el rey del judo, Teddy Giner, irrumpió en la final para enfrentarse al favorito local, Temur Rakhimov. Teddy logró su mejor juego y frente a un estadio repleto, reclamó la medalla de oro con estilo con un épico Uchimata Ipon. El presidente de la Federación de Judo de Tayikistán, Ismail Mahmoud Suar, entregó las medallas. Estoy muy feliz hoy porque después de París creo que este es el mejor con una afición hermosa. Gracias a todos por los ánimos. En menos 78 kilos fue una disputa totalmente alemana entre las compañeras de equipo, Ana María Wagner y Alina Böhm. Al final, Wagner se llevó la medalla de oro mediante penales. El director general de la Federación Internacional de Judo, Vlad Marinescu, entregó las medallas. Es genial que la multitud sea tan grande y escucho mi nombre. Escucho a Wagner, Wagner o Ana, y es lindo que la multitud también sea para otras personas y no solo para una. En menos 90 kilos, David Klamert y Mansur Lorsanov llevaron la competencia a Golden Score, donde Lorsanov pudo anotar un wazahari para reclamar la medalla de oro. El público amante del judo estaba emocionado. Almas Alsenov, director general del grupo Harvest, entregó las medallas. En más de 78 kilos, Aisha Tavano se llevó la medalla de oro, lo que obligó a Kinga Volstak a rendirse. El coordinador de los Seminarios Internacionales de Arbitraje de la Federación Internacional de Judo, Juan Carlos Barcos, entregó las medallas. En menos 100 kilos, Gennaro Pirelli se llevó la medalla de oro para Italia por penales, dos oros para la selección italiana. El tesorero general de la Federación Internacional de Judo, Nasser Altamini, entregó las medallas. Los fanáticos disfrutaron de una gran cantidad de hippons de sus héroes y muchas medallas para el equipo de Tajikistán durante el fin de semana. Mientras se pone el sol en el gran slam de judo de Dusanbe, nos quedamos asombrados por los campeones de peso pesado que adornaron el tatami hoy. La calidez y hospitalidad de Tajikistán han sido tan sorprendentes como el judo expuesto. Este evento ha mostrado sin duda el espíritu universal y los profundos valores del judo.